¡Muy buenas! Estamos aquí otra vez, no me lo puedo creer. ¡De verano! Estuve toda la semana esperando. ¡Es verdad! Encima conjuntadas. Pero esto no estaba preparado, ¿eh? No, nunca. Nunca están preparados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bastante bien, la verdad. Yo tengo muchas ganas del capítulo de hoy. No vamos a hacer spoilers. No, no, no. Spoilers nunca. Pero tengo muchas ganas de que tratemos un tema que todavía no hemos tratado, pero que va a dar para mucho. Jolín, es que yo estaba pensando que podrían ser como uno, dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Montones, montones. Pero va a ser uno. Va a ser uno. Como spoiler, queremos decir un pequeñito spoiler, ¿vale? Va a ir de corporalidades. Va a ir en torno al cuerpo y en torno a muchas cosas que todavía están ahí en la mesa por trabajar. Sí, sí, sí. De hecho, cuando estábamos pensando en este podcast, dijimos, ¿cómo podríamos empezar este podcast para no ser unas intensas? No lo sabemos. Sin que suene bordado. Así que mejor no lo hacemos. Sí, sí, sí. No sabíamos cómo hacerlo, así que lo haremos con intensidad. Bueno, para trabajar el cuerpo, qué mejor que hablar de nosotras un poco. Y yo pensando en qué cosas no me gustan de mi cuerpo, es decir que yo tengo un... En verdad, esto nunca lo he dicho en público, ¿qué? What the fuck. Yo odio mis tobillos y mis piernas. Las detesto. O sea, a mí me faltaron 20 centímetros. Y esto, ¿por qué lo digo? Uy, cuántas cosas tengo metidas en la cabeza de estatura. Siempre la bajita, siempre la... Esto es lo que no me gusta de mí. ¿Y tú? Yo me fijé en una cosa que es como súper curioso porque también quería pensar en algo y era como que me costó fijarme en algo y es una tontería que siempre son cosas muy personales, ¿no? Y a mí me da como mucho apuro enseñar como esta parte del brazo. O sea, tus antebrazos. Sí, esta parte, porque tengo dermatitis, entonces es una parte que cuesta más cogerse colorcito, entonces se suele irritar más y es una tontería general, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de esas cosas que nos cuesta como aceptar de nuestro cuerpo y... Ya está. Dentro, intro. Dentro, intro. Hoy vamos a hablar en concreto de, bueno, de corporalidades, ¿no? De las ciertas inseguridades que podemos tener con nuestros cuerpos, de toda esta basura mental que nos han introducido tantísimo, ¿no? La cultura de la dieta, la inmensa cultura de la gordofobia que tenemos tan interiorizada. Y yo creo que tenemos un libro... Tenemos un libro. ...que nos va a ayudar mucho y a través del cual hoy vamos a hablar de este tema de corporalidades y en concreto de gordofobia. Exactamente. Un poquito de qué va a ir, por favor. A ver, esto no es solo un libro, sino que este capítulo es el segundo oficialmente en el que contamos con una segunda invitada. Ella es Tess H, que puedes entrar en escena. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Estás contenta de estar aquí? Con muchísimas ganas de hablar. Nos hemos alegrado porque vamos todas en mismos colores de verano, oficialmente verano. Porque tenemos este libro que se llama H. Amor Gordo. Es de la editorial Con Tinta Me Tienes. Era muy importante nombrar a esta editorial porque nos encanta. Tiene un catálogo brutal, precioso y además ha hecho posible que contemos hoy contigo aquí. Y, obviamente, es un libro, quiero decir, donde hay muchísimas autoras. Es un libro coral. Sí, sí, es totalmente coral. Cada una habla del tema con diferentes formas. Hay más relatos, más ensayos, hay poesía incluso. Y hay foto, ¿no? Porque tenemos a Tess por eso. Sí, sí, es verdad. Es la parte en la que habla Tess. Hay imágenes. Y, bueno, voy a hacer como una especie de mini presentación. Tú eres activista orde, queer, técnica de igualdad de género en LGTBIA. Q+, pero, bueno, también estábamos comentando como, bueno, ¿cómo podemos explicarle? Porque la abuela de... Mi abuela ve este podcast. La abuela de ella ve... Bueno, mis dos abuelas ven este podcast. Entonces yo pensaba, vale, nosotras, bueno, pues estamos familiarizadas con estos temas, ¿no? ¿Cómo le explico yo a mi abuela qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu trabajo? Y que pueda servir como de introducción para... Claro, o sea, que tú te presentes así como, de manera... Que lo pueda entender la abuela de Sara. Vale, vamos a intentarlo. Para todas las abuelas. Bueno, sobre todo el activismo gordo, a lo que me dedico a final es a fomentar y a visibilizar, ¿no? Las corporalidades disidentes, no solo las gordas, ¿no? Pero sí que es verdad que específicamente las corporalidades grandes y las que ocupan espacio, ¿no? Bueno, es, bueno, súper importante la divulgación por redes sociales, pero también a nivel educativo, ¿no? Que ahí es donde lo de técnica de promoción de igualdad de género, que a final son talleres educativos, formaciones, ¿no? A las personas que necesitan información, ¿no? Para que a final, pues todo el mundo tengamos los mismos derechos. Y sobre todo, bueno, temas de género, ¿no? Que para mí va muy ligado al cuerpo. Y ya iremos hablando, ¿no? Pero sobre todo creo que lo de hoy va a ser súper chulo, porque tiene mucho que ver como, bueno, el cuerpo, las violencias estéticas y el género. Muy bien, súper, súper, creo que lo ha entendido tu abuela, mi madre, mi padre también, mi hermano, yo creo que lo entenderán súper bien. Sí. Para poder dar pie a todas estas temáticas que son muchísimas y hemos intentado comenzar. Claro, porque el libro tiene como muchas perspectivas, se habla desde muchos lugares, se desquita de muchos privilegios que tenemos todas heredados y hay como muchas posiciones desde la migrante, ¿no? La bollera, pues desde todos los colectivos, ¿no? También, entonces, claro, teníamos como muchas ideas, teníamos el libro súper manoseado, súper subrayado, estábamos como súper enamoradas de esto, porque también ha sido un poco como frotarte los ojos y decir, guau, de qué manera hay que empezar a mirar también de otra manera, porque en la mirada también hay mucha cosa, ¿no? Que a mí me ayuda el libro. Y entonces hemos hecho unos esquemas para un poco atrapar y entendernos. Y la primera sección queremos llamarle verdades nunca confesadas, en la que son ese tipo de cosas que nos cuesta decir. El otro día he hablado con una amiga de que, dice, yo pues con mis amigas nunca he dicho que odio esta parte de mi cuerpo, ¿no? Es un tema de conversación que no está. En plan, bueno, sí, ¿no? A lo mejor... Bastante tabú. Es un tema súper tabú y lo comentaba ayer y me decía, no, es que yo con mis amigas no cojo y le digo, claro, yo me enteré ayer de que a ti tenías como cierta incomodidad con los tobillos. Es una cosa de la que no hablamos, ¿no? Entonces hemos querido crear esta especie de sección para cada una como contar si le apetece cierta verdad nunca confesada, no sé, tú tenías ahí alguna, ¿no? Sí, yo tenía una que, siendo como un poco de introspección y viaje al pasado, bueno, cuando yo empecé, hablo en esta parte del cuerpo en la intimidad, ¿vale? Cuando yo empecé a tener relaciones íntimas, voy a intentar no decir la palabra, ¿vale? Lo voy a intentar, la palabra censurada. Cuando yo empecé a tener relaciones íntimas con hombres, era más joven y en ese momento de mi vida había muchas cosas que no me gustaban de mí misma, pero muchísimas. Era como, odio esto, odio esto, odio esto. Entonces, me acuerdo que cuando quedaba, antes de quedar con esos chicos, yo me ponía en el espejo y decía, vale, o sea, cuando estemos ahí in situ, no voy a poner esta postura, voy a ponerme así porque así se me ve mejor, no sé qué, así no se me marca, no sé qué, no sé cuánto. O sea, os lo juro. Y el otro día le comentaba a Sara que fui a una charla que daba Ana Milán en la que decía, cuando dejemos de posar durante las relaciones íntimas, vamos a empezar a disfrutar. Hay incluso una cosa que tengo marcada en el cerebro, que es cuando estaba en medio de esa relación, yo, por ejemplo, ocupaba la parte de encima y nunca me incorporaba. O sea, me daba vergüenza a mis pechos, me daba vergüenza a mi barriga, me daba vergüenza. Entonces, siempre me quedaba pegada a la otra persona en plan, no voy a despegarme ni de cosas. Y me acuerdo el día que dije, yo me voy a, o sea, fue como, esta soy yo, o sea, este es mi cuerpo, y así, y ahí, en ese momento, empecé a disfrutar. Entonces, hay una cosa que se repite a lo largo de todo el libro, que es cómo habitamos esa intimidad, y no solo la intimidad, sino los espacios, ¿no? O sea, el primer capítulo de Irán Su dice cómo ella nota que los lugares, por cómo es, por cómo habita ella, como que molesta, como que son espacios no propios. También lo hace Alicia Santurde, que me pareció súper interesante esto, porque es un relato de ficción en la que ella dice cómo haríamos esos vínculos sexoafectivos si no tuviéramos cuerpo, ¿no? Que es algo, es una conexión más profunda, y sería sin inseguridades, sin vergüenzas. Sin los prejuicios heredados, ¿no? Ella se quita el cuerpo y se va a un hotel en el que desaparecen, ¿no? Y es una fantasía de texto, la verdad, de mis favoritos. Es buenísimo. Bueno, nos interesaba hablar de esto, de la intimidad, pero bueno, no solo la intimidad, porque aquí no lo habíamos usado. No la sexoafectiva, ¿no? También, por ejemplo, en tu texto hablas de esa intimidad como el hogar, ¿no? O sea, cuéntanos también la intimidad que se construye dentro de un hogar, porque tú haces como esta dicotomía entre, vale, una casa, pero qué es habitar un cuerpo en el que no sientes que sea un hogar, ¿no? También nos expliques con tus palabras qué significa cuerpo hogar, porque no significa quizás lo que suena, ¿no? Claro, cuéntanos. Sí, como que cuando escribí ese texto estaba un poco obsesionada con el tema hogar. También me acababa de mudar, entonces era como cositas de... lo tenía muy presente, ¿no? Y sobre todo este discurso, igual de los últimos años, de amor propio, ¿no? Y de tu cuerpo es tu hogar, ¿no? Tu cuerpo es casa, o bueno, frases que creo que han resonado bastante. Y ya me preguntaba, ¿qué significa eso? ¿No? Y qué tanto sirve el amor propio para hacer frente a las violencias, ¿no? Entonces, para mí era un poco el, vale, los hogares podemos ser las personas. Para mí esa es la esencia, ¿no? Que en un sitio físico sin la gente no somos nada, ¿no? Pero habitar un cuerpo sí o sí significa que ese cuerpo tuyo es hogar, es tu casa. O sea, estamos hablando un poco igual de privilegios, ¿no? De que cuando tu cuerpo sí se acerca a una norma, al ideal de belleza o a lo que entendemos por cuerpo normativo, pues es más fácil, ¿no? Llegar a este amor propio. O no más fácil, pero al menos si llegas o estás en proceso, no tienes una sociedad entera diciéndote, deja de existir, ¿no? Entonces, en el momento en que dices, vale, mi cuerpo es mi hogar, pero todo el mundo te está diciendo, y no todo el mundo, sino un sistema, te está diciendo que no puedes serlo, que no puedes ocupar espacio, que no puedes existir. Se hace muy difícil, ¿no? Pero para mí era un poco rescatar esa esperanza, ¿no? Y acabar siempre un poco con pensamientos bonitos, que no happy flowers, de que tenemos capacidad de crear hogares, ¿no? Y que, no sé, o sea, cogiendo una frase de una amiga, el contacto es ternura. Para mí es algo que, es una frase que llevo en el móvil, que llevo en todos los sitios, ¿no? Y es literalmente así, ¿no? Entonces, bueno, que tú no sientas tu cuerpo como casa, que no puedas tener igual siempre ese amor propio, no implica que otras personas sí que lo puedan sentir contigo, al igual que tú sientes hogar en otras personas, ¿no? Entonces, esa cosa de, como la frase esta, de mierda, de si no te quieres tú, no te va a querer nadie, pues para mí, casa hogar, bueno, cuerpo hogar, elimina como esta frase totalmente, ¿no? Claro, sí. Además, todos los textos, bueno, la cosa de que sea mi amor gordo, ¿no? Es porque también hay una compilación, que hemos traído como aquí el primero, de Continta, que es toda la serie, que habla como de diferentes maneras de relacionarnos sexo afectivamente o a través de las relaciones, poliamoroses o como sea, ¿no? Y este en concreto, al final, lo que yo tengo la sensación leyendo todos los relatos es que al final lo que se está hablando es de un amor propio, pero no ya saliendo de esta idea que dices tú, Flower, Paule, sino como deconstruyes el privilegio también hasta llegar a encontrar ese hogar también y habitarlo y cada uno y cada una de las personas que colaboran aquí cuenta en la manera, incluso hay quien dice, hombre, pues yo preferiría no ser gordo, ¿no? Pero aún así estoy también tratando de aceptar esto, ¿no? Es como también las contradicciones de las que hablaremos luego, que Enrique Aparicio lo decía, como, bueno, también es ese trabajo, ¿no? Sí, bueno, al final el ser humano es contradictorio, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es eso, no? Que cuando te están poniendo el foco de que tu cuerpo no es válido, ¿en qué momento crees que puedes tú llegar a quererlo, ¿no? Claro, hay un apartado también en uno de los libros cuando se hace una charla en Comando Gordix, que hay una pregunta que yo tengo especialmente marcada que es, ¿os preguntáis si les gustaréis por lo que sois, por cómo sois? Si sabrán separaros de la imagen, si sabrán separaros del cuerpo y todas ellas, ¿no? Mientras charlan y hablan de esto, llegan a una conclusión que para mí es súper válida, que es, a ver, no solo somos cuerpos, ¿vale? Es muy importante, o sea, tú que nos estás mirando no eres solo un cuerpo, eres muchísimas más cosas, todas, todos, todes, todas somos más que cuerpos y creo que al final eso es súper importante porque también se aborda desde otras partes del libro que somos cuerpo, somos mente y somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí y lo que nos hace tener esta personalidad y, bueno, y estar aquí. Me gustaría compartir una imagen de Teresa López Cerdán, pero no por la imagen, sino porque ella incluye un texto que creo que va perfecto, ahora lo vemos ahí en pantalla. Bueno, ella dice, este es mi cuerpo y mi cuerpo molesta, mi cuerpo hiere, mi cuerpo altera, mi cuerpo que solo anhela existir tranquilo, es centro de debate, es objetivo en la batalla, es chascarrillo en la barra del bar. Bueno, os invito a que lo leáis porque de verdad ella dice, esto es así y estoy contenta y es un problema también que haya sido objeto de debate y de polémica y sobre todo de crítica y de odio, pero bueno, esto fue justo ayer y dije, jolín, va súper bien para este momento. Bueno, y otra de las verdades nunca confesadas que quería contar yo es que cuando era adolescente, este momento en el que el cuerpo está cambiando un montón, yo pasaba los veranos en un camping y en el campo estás todo el tiempo en bikini, enseñando todo tu cuerpo, entonces es como ese momento de máxima vulnerabilidad en el que el cuerpo cambia. Yo tenía un espejo en el que siempre, cuando acababa de comer o algo, me miraba y era como a ver qué cambios se han producido en mi cuerpo y es como, esto es terrible, porque eres adolescente y tu cuerpo está cambiando. Y para hablar de esto y seguir hilando libros, he traído Panza de Burro de Andrea Abreu, que todas lo conocemos bastante y muchas seguro que lo habéis leído. ¿Por qué? Porque es un libro que narra perfectamente la historia de dos niñas que viven en un pueblo, en una aldea de Tenerife, ¿no? Si no me equivoco. Una aldea, como una aldea. Bueno, un pueblo, un pueblo. En un pueblo de Tenerife, entonces cómo van viviendo esos cambios que se producen, ese paso de la infancia a la adultez. Y una de ellas es interesante porque no se mira desde la mirada como anulando a la niña porque sea gorda, sino que simplemente la amiga la acompaña en este proceso, ¿no? Y tampoco todavía han entendido que sus cuerpos sean un problema, ¿no? Como hablábamos antes, o algo que molesta, ¿no? Entonces también queríamos hablar de ese momento en el que eres niño o niña y todavía no tienes esta presencia que la sociedad sí que tiene como gordofóbica y, de hecho, a la niña la someten a una dieta de régimen a base de sopa de cebolla. Y ellas están como jugando y de repente le llegan como todos estos inputs que ni siquiera han entendido, ¿no? Y también queríamos hablar un poco de esto, ¿no? De esta presión que vives desde la infancia, ¿no? Que se vive. Y esa presión familiar que también se repite mucho en el libro de mi madre me decía, no sé qué, mi madre me decía, mi padre me decía, no... Y bueno, de ese momento que tú dices, yo no he tenido que pensar en esto porque naturalmente tu pensamiento no va hacia ahí, pero de repente llega alguien y te dice, esto es la realidad. También es como, bueno, la gordofobia y todo el tema de la violencia estética es un tema hereditario, ¿no? Y todo el tema de... Bueno, no todas las opresiones funcionan así, pero precisamente la gordofobia se sufre mucho dentro de la familia, que es el núcleo que te tiene que proteger y cuidar, ¿no? Y bajo el discurso de cuidado, precisamente está toda esta cultura de la dieta, ¿no? Que ya desde las infancias se machaca, ¿no? O sea, yo tengo el recuerdo de que la primera vez que me daban gorda fueron mis compis del cole a los ocho años. Realmente, ya, cada vez más pronto, las infancias son conscientes que cuerpos no son bonitos y que cuerpos sí lo son, ¿no? Y claro, al final desde la familia también se hereda un montón en esto, ¿no? Y los inputs externos y ya de golpe tienes siete, ocho años, nueve, y tú quieres jugar y tu derecho de infancia es jugar y aprender y ser libre, pero no, ¿no? O también la hipersexualización con la estética, ¿no? Ahora que comentabas lo del camping, bueno, tema de playa, el bikini, porque, ¿no? A las niñas ya llevamos una parte de arriba desde los ocho años cuando no hay pecho, ¿no? Pues todo eso, ¿no? Al final nos conduce a lo mismo, a modificar nuestro cuerpo, a estar hiperalertas desde chiquis. O sea, entonces, sí, es muy heavy, ¿no? Y no sé, ya cada vez como que los trastornos de la conducta alimentaria se detectan antes. O sea, a partir de ocho años ya hay conductas. Las infancias ya presentan conductas en relación a esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la gordofobia y la violencia estética son dos cosas muy tochas, que ya desde las infancias están desprotegidas, ¿no? Totalmente. Y ahora que comentabas lo de la cultura de la dieta, es como la última parte de esta sección porque es algo que vemos presente en el libro y lo vemos como constantemente. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado lo de, bueno, voy a guardar esta ropa, esta prenda que me encanta, para cuando adelgace? O sea, mi padre lo dice en plan, bueno, no, pero le digo, ay, te compré una talla más pequeña. No, no, pero esto es para cuando adelgace, lo guardo ahí, toda esa ropa o esas cosas que es para cuando adelgace. O sea, es como esta cultura de la dieta, lo presente que está constantemente. ¿Cuántas personas no hemos dicho, bueno, voy a hacer una dieta más saludable o para adelgazar o para tener más energía en no sé qué? Y entonces, bueno, esto quizá es algo que hay que ir como desarmando un poquito, ¿no? Está bien tener buena salud, por supuesto, no estamos en contra de eso, pero no como el objetivo de cambiar nuestro cuerpo. Que al final la salud no tiene que ser presocentrista, ¿no? Ahí está. Entonces, no sé, el otro día estaba leyendo una revista, La Cosmopolitan, porque yo hago mucho collage, y de golpe había un artículo que decía, respirando puedes adelgazar. Y yo, estupendo. O sea, ahora no basta con que respirar sirva para vivir, sino que ahora si encuentras la técnica de respirar bien, estarás quemando calorías. ¿En serio? Porque muy fuerte. Y es una revista que compré, quiero decir, que no es de hace 80 años, que es de hace dos meses. Entonces, así estamos, ¿no? Pero es una contradicción absoluta, que es también como otra de las cosas que queremos hablar ahora, porque realmente estamos hablando de que tú necesitas, como en tu texto dices, habitar tu cuerpo. O sea, no puedo respirar. O sea, es que necesito respirar, ¿no? Entonces también entra mucho en contradicción con la idea de que al final necesitamos, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Unir mente y cuerpo y poder vivir. Totalmente. Totalmente. En este apartado que dices tú de las contradicciones, yo lo siento, pero voy a hacer un poco de publicidad, porque tengo una amiga, una de mis mejores amigas, que se llama Noelia Morgana, que ha publicado ahora su tercer, se ha autopublicado su, bueno, su tercer libro, no sé cuál número de libros, se llama La Fuerza, y ella hace un, tiene un texto que voy a leeros una parte para lo de las contradicciones, que me parece súper potente y es puto real. Sorry por lo de la palabra. Y ella dice, voy a leer solo tres frases. Se puede ser hippie y monógama. Se puede tener depresión y sonreír en las fotos. Se puede echar de menos a tu ex y montar orgías. Se puede estar celosa y ser feminista. Se puede haber sido violada y salir de fiesta. Se puede haber muerto alguien y estar contenta. Y como también aparece en el libro, sí, se puede habitar un cuerpo y también sentir esa gordofobia. Sí. Que es algo que lo hemos visto un montón en el texto, ¿no? Como está... Había una parte que decía, bueno, yo tengo este cuerpo, soy gorda, pero también tengo esa gordofobia interiorizada. No me gusta, ¿no? Creo que era chula que decía, como he participado en varios proyectos contra la gordofobia, a ver si me quito la mía. No sé si ha funcionado. Y es como... ¿no? Qué bien. O sea, eso nos pareció como súper guay. Sí, sí. Al final, bueno, la gordofobia es algo que también está interiorizado, ¿no? Y que son, bueno, son dos lados del mismo espejo. Esta cosa de, vale, es un sistema que opera, ¿no? Y que, bueno, va contra las personas gordas, pero la gente tiene miedo a engordar también. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, por un lado está la gente que tiene miedo a engordar, por otro lado está la discriminación hacia la peña gorda y ¿dónde nos deja eso? a la gente gorda, ¿no? Claro, claro. Como, al final, que tu cuerpo es batalla, es un campo de batalla, ¿no? Constante. Entonces, sí, el empoderamiento y el amor propio es muy necesario, es una herramienta más, pero no es lo suficientemente radical y potente como para derivar toda esta opresión, ¿no? Totalmente. Y al final, la gordofobia interiorizada es como esa voz constantemente, ¿no? Y si todo el mundo tiene miedo a engordar y tú ya eres, tú ya encarnas ese cuerpo, ese miedo que tiene la gente y ese odio, pues, ¿cómo no lo vas a tener hacia ti, no? Que al final es un viaje, un camino, un va y ven, ¿no? Pero bueno, también como la, como, bueno, Tatiana Romero, que es la coordinadora del libro, empieza con la frase por detrás de Laura Contrera de no hay, para una gorda no hay nada mejor que otra gorda, ¿no? Y es como súper necesario eso, como al final la gordoridad que se llama, y estar acogida, ¿no? Por iguales, para aprender también, amar a otros cuerpos gordos, siendo tú gorda, ¿no? Sí, de hecho lo teníamos apuntado. Me ha parecido súper interesante por eso, porque lo que me gusta del libro es lo político que haces la lucha y la colectividad de escuchar, igual que dices tú que la gordofobia es una voz, para mí ha sido súper interesante como escuchar todas las voces y como una especie de abrazo colectivo bonito y político y radical de decir, bueno, esto es lo que está pasando, esta es nuestra propuesta, ¿no? Y verlo desde ese lado y también hablábamos, ¿no? Que te ayuda mucho a educar la mirada de qué cuerpo has deseado, ¿por qué no? Había una chica que decía, bueno, a mí me pone mucho la gente que deconstruye su deseo. Y pensé, ¡guau! Es que qué potente, pero eso decía que me ha ayudado como a frotarme mucho los ojos y decir, tengo ganas de leer más y de aprender y de construir tantísima basura interiorizada todo el rato. Todo el mundo tenemos mucha basura interiorizada, ¿no? Y esto de construir el deseo es súper importante, que lo hagamos todes, ¿no? Y no solo viendo el deseo desde los sexo afectivos, sino el deseo en todo, ¿no? Entonces, al final, nos hemos criado con un marco social y erótico y de todo, que lo hemos mamado todas las personas, seamos dentro de la norma o no, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? De construir este deseo que es responsabilidad de todes, no solo de la peña del propio colectivo, ¿no? Que a veces se queda en esto, ¿no? De, vale, yo como persona gorda, si tengo gordofobia interiorizada y tengo gordofobia incluso externa, me lo trabajo, ¿vale? Encuentro el deseo en otras personas gordas, ¿no? Bueno, y el privilegio delgado, poner también el foco ahí, ¿no? De la gente de, bueno, ¿y tú qué haces con tu deseo? ¿Y tú qué haces con tu gordofobia, no? Total. Y ahora queríamos pasar también, porque una de las cosas, bueno, esto es como verdad, un secreto a voces, ¿no? Que es también, a pesar de que trabajemos o que se trabaje dentro de colectivos por visibilizar ese tipo de cosas, también no podemos evitar ver últimamente en nuestros medios de comunicación, justamente en Código Nuevo, el hate que se recibe, que recibimos, bueno, nosotros o las publicaciones en las que se habla de temas de gordofobia, en la que no se dice nada más que poner en ojos, mostrar realidades. Entonces, también queríamos hablar contigo, no es algo que se hable directamente en el libro, pero sí que es verdad que sí que se habla en cuanto a la gordofobia y en cuanto a los cuerpos que molestan, ¿no? ¿Qué pasa en Internet? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, Internet, al final, tiene esta cosa de que no estás cara a cara, ¿no? Está el anonimato. Está el anonimato y ahí es, bueno, la cosa más cruda, ¿no? No quiere decir que fuera no pase, porque sí pasa en la calle, pero no el mismo volumen, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales para positivo o negativo es un altavoz para toda clase de personas, ¿no? Y al final, bueno, también con todo el tema de movimientos, real fooding, no voy a mencionar a nadie, pero creo que... Está bastante claro. ¿Vale? Y otra peña, al final, bueno, hace que los haters, ¿no? Se valentonen a criticar y a humillar, ¿no? Que al final, bueno, body shaming, que es vergüenza corporal, ¿no? Y toda esta cosa de criticar y humillar al otro cuerpo. Entonces, el cuerpo gordo es el foco principal, ¿no? Ante esto, bueno, es importante como intentar retroalimentarlo, ¿no? Yo creo, intentar eliminarlos o sobre todo que quien salga en soporte no solo sea la peña gorda, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de tema de peña liada es súper importante, ¿no? Y que como al ser redes sociales yo creo que no tenemos el pensamiento de cómo nos puede afectar, ¿no? Afecta la salud mental, ¿no? Precisamente que hablan tanto de salud, ¿no? Y la salud mental dónde queda, ¿no? Y si realmente les importara la salud de la gente gorda, no harían todo esto, ¿no? Desde aquí es como importante recuperar este foco, ¿no? Y decir, a la gente nos afecta, ¿no? O sea, yo antes estaba mucho más activa en redes sociales, oleadas de 100 comentarios, tanto en Twitter como en Instagram, dices, vale, pues freno, ¿no? ¿Cómo le afecta esto a la gente? Claro, claro. Yo para eso había traído un libro que me encanta, ¿vale? Que se llama Pechos Fuera. Un manifesto por la libertad de las tetas, mamas, senos, domingas, mamellas, lolas, perolas. Es de la editorial Zenith y es de Patricia Luján. Este libro, bueno, habla de las tetas, de todos sus tipos, de cómo son anatómicamente, de las que están, las que no están, cómo van a ser, cómo pueden ser, bueno, de todo tipo para que, bueno. Y hay un apartado en el que habla de la censura de nuestros pechos y nuestros pezones en Instagram. Instagram, ¿qué pasa con nuestros pezones? Y hay una parte en la que explican que, vale, dices, vale, ¿por qué están los pezones censurados en Instagram? Dicen, bueno, pues porque hay una serie de normas para que todas las personas se sientan seguras. Entonces, con esas normas y condiciones que estamos aceptando, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que nuestros pezones son peligrosos? ¿Son peligrosos de verdad nuestros pezones? Y ellas lo que dicen al final, que me parece brutal, es que no está el problema en el pezón ni en las tetas, el problema está en la mirada. Así que quizá hay que educar un poco más esa mirada, ¿no? Y ojalá, ojalá podré estar en la playa y hacerme un selfie y no tener que ponerme unas fresitas. Efectivamente, ¿no? ¿Verdad? Y sí, porque además luego hay otras páginas, hay otras cosas que sí son violencia y peligrosidad y lo cual no se da censura, ¿no? Totalmente. Pero los cuerpos, específicamente los cuerpos de mujeres, pánico, ¿no? Sí, sí, pánico. También como ya no solo los... Bueno, en Instagram el algoritmo al final es el que es, ¿no? Pero también se censura los cuerpos que no son normativos, más allá de que si enseñas las tetas o no, ¿no? Entonces es como muy heavy toda esta violencia que una red social tan pública al final te está diciendo que nuestros cuerpos no son válidos. Yo creo que por eso, justo por eso y porque eres tú quien está, podemos poner un trocito del vídeo de lo que haces tú en tus redes sociales, que es al final visibilizar y habitar tu cuerpo y decir, hola, ¿qué tal? Soy hermosísima, como decíamos. Ocupar los espacios que nos dejan. Exacto. Sí, no sé, yo siempre digo que antes de poner el discurso puse el cuerpo. A los 16, 17 años cuando empecé con el activismo en redes sociales, ¿no? Que era como esta cosa de necesidad de ver a Peña Gorda y no había tanta. Ahora cada vez hay más, ¿no? Y entonces para mí era como muy importante. Y sí que es verdad que ahora igual no estoy tan visible como en redes sociales y demás, pero de vez en cuando es esa cosa de volver a retomarlo, ¿no? Y ocupar esos espacios que nos han dicho que no podemos habitar, ¿no? Y sobre todo que también lo que hablábamos antes de las poses, ¿no? Y para mí es como la necesidad esta de romper con las poses, ¿no? Y jugar con el cuerpo y ver todas estas... Bueno, que, delgada o no, toda la gente tenemos blandeces. Y tenemos un cuerpo blando, ¿no? Y un pueblo, o sea, un pueblo. Un cuerpo que cambia. O sea, hay que aceptar que el cuerpo cambia, que es una cosa que también dice Irán. Yo en plan, bueno, es que mi cuerpo cambia, el tuyo cambia, ¿no? Exacto. Es súper importante, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que avergonzar de ello? Porque tenemos que esconder la tripa, ¿no? Porque no podemos literalmente mover nuestro cuerpo, ¿no? Y también para mí es como muy político deshacerlo desde el activismo gordo, ¿no? Que siempre es como un cuerpo que se le asocia a ser vago, al sedentarismo, a cosas que son totalmente mitos, ¿no? Y para mí es esta cosa de, bueno, igual si la gente gorda no sale a hacer deporte, que no, que obviamente hay mucha gente gorda que sale a hacer deporte, pero si no sale a los espacios públicos, no sé, no hace este movimiento, etc, etc. Igual es por toda la discriminación, ¿no? Que no, que está claro. Entonces, todo el estigma social va enfocado ahí, ¿no? No a que mi cuerpo es gordo y por eso no me muevo, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces, no sé, es necesario, ¿no? Que al final... Súper necesario. Sí. Y hablando de referentes, una de las cosas que queríamos incluir aquí es que, bueno, ahora contamos con más referentes dentro de lo que cabe gracias. Sí, tú lo contabas antes cuando nos hemos encontrado y ya me lo contaba con una anécdota súper guay en clase también, que si la quieres contar yo encantada. Sí, o sea, a mí me encanta toda la fantasía del brilli brilli y me encantan las hadas de ese chiqui, ¿no? Entonces, yo recuerdo de tener una conversación con un profe, además, quiero decir, de hace poco, y decir, bueno, yo claro, las hadas al final pues son representadas en la ficción siempre delgadas. No hay más. Y me dice, ¿pero qué? ¿Cómo que dices eso? Bueno, tienes la hada madrina de la cinicienta. Perdón. Y yo, gracias, gracias. O sea, amamos. Sí, ahora, como yo con 23 años o yo con 8 años me iba a sentir representada con una señora muy maternal. Vamos a ver, entonces... Pues igual lo mismo pasa con las villanas. Que, por cierto, las villanas que... Bueno, hemos traído algunas fotos de las villanas más conocidas, sobre todo, por ejemplo, Úrsula de la Sirenita, que es una mujer gorda, que además ella me dice, no solo es una mujer gorda, sino que es drag. Claro, que está inspirada en el person... Bueno, en Divine. Sí, porque... Claro, todo el tema del queer coding, que también pasaba, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de... Ah, gorda y queer. No hay más. O sea... Y es la villana. Y, bueno, también traíamos a otra villana, si no me equivoco. A ver si la podemos poner. Bueno, todo esto... Que es la de Matilda. Claro. Es la malvada de Matilda. Troncho... Tronchatoro. Tronchatoro. Es esta, bueno, así la conocemos, súper villana, también, una mujer así malvadísima. Sí, o sea... Y hay una cosa que he visto en un vídeo y es que las villanas que no son gordas son viejas, arrugadas, no sé qué, y aquí es donde aparece no solo la gordofobia con las villanas gordas, sino la gerentofobia de esa... O sea, si eres villana o eres gorda o eres una anciana arrugada o quieres ser eternamente bella y te da igual. Entonces, los referentes quizá es mucho mejor. Ahora es verdad que están cambiando, ¿no? Sí, están cambiando. Están cambiando un poco. Esther Pineda, que es una autora y socióloga que se... Bueno, fue quien acuñó el tema de la violencia estética. Precisamente se basa en esto, ¿no? Que la... Bueno, la violencia estética es gerentofobia o edadismo, es gordofobia, racismo, ¿no? Entonces, bueno, que está atravesado por diferentes ejes que no solo es el género. Exactamente. Entonces, bueno, tienen un libro que es Bellas para morir, que es muy chulo, y hablan un montón de todo este análisis, ¿no? No solo de los medios de comunicación, pero sí hace mucho hincapié. Bueno, al final, los medios de comunicación son el altavoz más grande del bombardeo de imágenes y mensajes para todo el tema de la violencia estética, la cultura de la dieta, etc., etc., ¿no? Es la importancia de generar nuevos referentes que no se basen en esos pilares de la violencia estética. Claro. De hecho, habíamos dicho que sería súper guay que trajeras... Tus referentes o tus libros con los que tú te has construido tu mundo, ¿no? También que te han empoderado y te han ayudado. O que te gustan o lo que sea. O que quieras, no sé si nos has traído alguno para recomendar, ¿no? He traído varios. Lucha contra el capacitismo de Ichi Guerra, que, bueno, habla sobre todo de... Bueno, es chiquito y se puede leer muy rápido. Y habla sobre todo de lo que es el capacitismo, que es la discriminación que sufren las personas discapacitadas y o con diversidad funcional. Y para mí es como muy importante, muy referente, porque tiene mucho que ver con la lucha también del activismo gordo y contra la gordofobia, ¿no? Que al final... Bueno, y también con el colectivo LGTBI, que al final todo lo que se ha tachado de indeseable y de anormal se ha patologizado, ¿no? Entonces se nos olvida que hasta hace poco había... Bueno, casi todo el colectivo LGTBI está patologizado. Bueno, hay otras realidades que lo seguimos, ¿no? Estando como la peña gorda o la peña disca. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? Y porque es necesario la mirada de despatologizar y de ver que los cuerpos no solo hablan de salud, hablan de mucho más, y que la salud también es un constructo social. A ver, que va muy ligado con todo el tema de la belleza, ¿no? Entonces, Ichi Guerra para mí es como una referente súper importante para esto. Y también Cuerpos sin patrones de Laura Contrera, que antes la he mencionado. Sí. Además, es una edición súper chula de Nicolás. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Y con Nicolás Cuello, que a veces... Bueno, con esto de que la violencia estética tiene el eje del género, a veces se nos olvida que la gordofobia no solo afecta a las mujeres y disidencias de género, sino también a los hombres gordos, ¿no? Que es muy diferente la socialización que ha tenido un niño gordo, al que no lo ha sido, y etc., ¿no? Entonces, bueno, también es como súper referente. Es mi propio hermano, para mí, como alguien, una persona gay y gordo también, ¿no? Y siendo mi hermano mayor, al final también, como esa cosa de ver referentes en tu entorno y personas de iguales, es muy importante, no solo en la ficción, ¿no? Entonces, poder unir, bueno, que no se nos olvide que al final los referentes pueden estar en la ficción y es muy potente, como, no sé, Steven Universe, que no sé si conocéis la animación, pues 100% recomendable, que no solo es para niñas, sino también para adultos. Y es de las pocas series de animación que tiene una diversidad de género y corporal muy tocha. ¡Qué guay! Y que también habla de poliamor, y también habla de muchas cosas, y que está escrito, bueno, dirigido por una persona no binaria, ¿no? Entonces, cositas que dicen van mejorando un montón y que hay representatividad de cuerpos gordos, representatividad de cuerpos trans, o sea, representatividad de cualquier identidad, ¿no? Entonces, bueno, y también como mucho persiguiendo este concepto de que somos mucho más que un cuerpo. Lo que hablábamos, ¿no? No, entonces, sí, como que poco a poco hay más. Claro. Jolín, queremos que vengas todos los días. Por favor. Inmítame cuando queráis. O sea, es que es fatal porque, o sea, se nos ha ido el tiempo. Yo creo que tenemos espacio para dos cosas. La primera es que nos encantaría que tú lanzaras a tu cámara un mensaje de amor propio, algo que alguien que nos esté escuchando que esté ahí en su habitación, ¿no? Sí, que necesite o que quiera. Sí. Lo que te apetezca. Y luego ya pasamos a la sección última, que es que más salga en un libro de hoguera. Vale, súper. Pues yo creo que a todas las personas les diría que cuesta mucho no fijarse como en la visión ajena, en la mirada ajena que hablábamos antes y centrarte como solo en tu mirada y en cómo tú te ves. Entonces, pero bueno, que es muy importante al final intentar abrazarnos, ¿no? Y sin sonar como muy happy flower, sino siendo como, bueno, como lo hemos estado haciendo, que es muy importante rodearte de la gente que sí siente ahogar tu cuerpo, ¿no? Que aunque tú no puedas sentirlo como hogar, ¿no?, ser consciente de que tu cuerpo es deseable, tu cuerpo merece amor y respeto desde la base cero en que habitas este mundo y que, bueno, que hay mucho odio fuera, pero que siempre nos podemos tejer, ¿no?, con otra gente y hacer nuestro nido. Nuestra propia red, ¿no? Sí, nuestra propia red y nuestro propio refugio, ¿no? Y para mí yo me quedo con esta cosa, ¿no?, de que el amor propio es una responsabilidad colectiva y no es nada individual, ¿no? Entonces, tener esa cosa en pensamiento un poco todes y a querernos mucho entre nosotras, ¿no? Y a decirnos cosas bonitas. Sí, por favor. Cosas bonitas, ¿no?, que creo que es importante decir, vale, igual tenemos, nos fijamos en que esta parte de mi cuerpo no me gusta, ¿cuál es sí? De hecho, queríamos cerrar el capítulo diciendo, vale, hemos empezado diciendo, esto no me gusta, pero ¿por qué no también hacer un esfuerzo por, o esfuerzo no, decir también las cosas que nos gustan, ¿no? Exacto, ¿no? Cosas que nos gustan de cada una. Sí, es que es súper importante, entonces, eso, ¿no?, y decirle a la gente también esas cosas bonitas. Claro. Del cuerpo y de mucho más allá, ¿no? Sí, 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 totalmente. De, no sé. Sí, claro, la personalidad, que no tiene que ser algo físico de lo que hagamos. Exacto. Igual, no sé, la energía, la energía es súper importante. Totalmente. Para mí me gusta la gente que te transmite esa energía, que te da esa sensación de hogar por cómo te hablan. Por cómo es, sí. Pues eso también. Como un abrazo, ¿no? Tú eres así, Sara, tú eres así. Sí, y tú también tres, de verdad. Las tres, vamos. Pues nada, ahora sí, la última sección que nos encanta, que yo siempre le digo a Guillermina, bueno, no sé qué hacemos aquí, pero es el libro que si hubiera un terremoto o lo que sea, el libro que te llevarías contigo a cualquier sitio. Porque si te dicen, tienes esta lista, quémalos. ¿Cuál coges? ¿Cuál salvas? ¿Cuál salvas de la hoguera? ¿Ha sido difícil elegir uno? Siempre lo es, a mí me pasa cada día. Siempre lo es. Pero he elegido Summer Hill, de Nail Us. Bueno, es un libro que a mí me gustó mucho, que lo descubrí igual hace tres años o así. Summer Hill es una escuela perdida que está, o sea, bueno, no está perdida, ¿no? Pero está ahí como en un bosque perdido. Como yo, aldea. No, bueno, pero... En este caso puede ser. Vale. De Reino Unido, ¿vale? Y que es una escuela libre. O sea, que se basa en una pedagogía libre. Y cuando hablamos de libre, no estamos hablando de Moncada, la escuela Montessori, ¿no? Vale. Sino libre. Importante. Importante. Desde unas bases anarquistas, ¿no? Donde... Bueno, el foco no está en sacártelo a la universidad. Hay gente que llega ahí desde la infancia, es como especie de internado. Dejan ahí las niñas, y tú entras en un aula y te puedes sentar o no. Y el profe te da la libertad de, ¿te quieres ir? ¿Te puedes ir? Entonces, es como la búsqueda libre de lo que a ti te gusta y te apasiona. Que de golpe dices, me gusta, yo qué sé, pues diseñar ropa, pues al final tienes que aprender matemáticas y cálculo. Pero esto real existe. Esto es real. Ah, vale, vale. Es que no sabías de la novela, de que se ha creado este mundo en el que sois libres. No lo he especificado. No, no, no. Existe, existe. Existe y esto es aún mejor. Y este libro mola mucho porque te enseña, o sea, te habla de la filosofía, de esta pedagogía libre. Además, luego tiene los testimonios de cómo las niñas han crecido y que han hecho con su vida, ¿no? Y hay quienes han hecho la carrera, estupendo, y hay muchos que no y que han abierto su propio negocio y que, bueno, que te enseña a ver que el éxito no es ganar millones de euros, que no es sacarte una carrera porque también nos gustaría esta utopía de que te sacas una carrera y de golpe tienes dinero, pues no. O sea, es una manera de eliminar como todas las violencias, de alguna manera, como separar y crear ese espacio. Al menos desde la visión de clase, ¿no? O sea, no sé. Qué interesante. Sí. Al final, y promueve el juego, el aprender desde el juego, ¿no? Qué bonito. Antes hablábamos de que a las niñas, o sea, hoy en día, se les ha perdido el juego, en plan, se los estamos quitando, le hemos arrebatado. ¿Adultocentrismo? No. Ya está bien. Ya basta. Ya basta, por favor. Dejemos a las infancias. Yo para mí esto es el gran aprendizaje. O sea, bueno, es un libro que digo, vale, hay esperanza de poder educar de diferentes formas, pero también a los adultos. Vale. Sí. A ver, me están avisando de que tenemos que dar los agradecimientos. Pues ya, agradecimientos. Bueno, rápido, súper, súper. Gracias a Tess, primero, antes de que se me olvide, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermina, por su energía. Gracias a BCN Radio Hub, a Leis, que está como técnico, a todo el mundo, a nuestros compis de vídeo, de redes. Nos vamos, os queremos. Chao, chao. Chao.